... nerviosos y confiando en que Papá Noel, el viejo Santa Claus, vendrá de madrugada a dejarles los mejores regalos en el interior de sus botas o abajo del árbol. La creencia es que Santa Claus, durante la madrugada, vuela en su trineo jalado por renos alrededor del mundo, dejando regalos. Hoy han llegado desde el Polo Norte los santas más bailadores de Kinder Jim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!